¿Cuál es? Esa está Arre pues Ok Yeah Yeah Oh Dice Ey Mi sueño era ir en un avión Ver todo en otro renglón También de otra manera en otra percepción Quise ser libre Mas la lucha me ayudó Yo sé que estoy en otra escuela Porque realmente el dinero es lo que paga esta jera Ahora entiendo lo que quieran Parkour antes hacía parkour Porque miraba todo a mi propia manera Yo tengo meta También tengo mis padres Que me enseñaron valores Porque son honorables Tuve la visión de antes De ser un niño grande O de tener el sueño de un pequeño gigante Cortines Ahí está Pues está alejado de los mochis Pero podemos ir incluso hacia allá Porque me pones droga Yo no la conozco Pero no hay pedo Es conocer la base Lo verbal No es cierto No meto abuso Querían abusar De mi viaje a Ciudad de México O tal vez tenía léxico O tal vez un mérito Que me hizo darme cuenta Que gané a base del crédito Que tuve Mi hija Es mi mejor opción También fue mi mejor Opinión Haberla tomado Haberla deseado Haberla creado Porque pues padre soy Y sí Yo sé que a veces estoy poco mal No me interesa Como lo quieran ver En realidad El dinero Dicen que hace a las personas Pero el día que te quedes sin dinero Entonces De persona Dejarás Dejarás de ser Dejarás de ser persona O sea Estoy bien meco Lo había practicado Amen el freestyle Que fue freestyle No era batalla Este ¿Dónde te podemos seguir Dani? Pues yo estoy en Instagram Como DNI Oficial Ay ya madre ¿Quién te puso ese nombre? Te dijeron algo del nombre Ahorita que lo Me tiraron del nombre Neta Sí güey Allá Pero no fue en el evento De Vibranium Fue en el otro Sí en el otro Me tiraron del nombre Pero pues Dio un respuestón Por eso Porque pues DNI Es como identificación Sí En Estados Unidos Se dice Sí Ándale Y la neta Esa fue una de las rimas Que me hicieron volar Allá en Ciudad de México Y me decían En el evento Me dijeron Verga güey Qué chilo Le das chilo Me decían Todo así te gustó Ahí si quieren su nombre Freestyler nuevo Me dicen Danilo los pone Nomás te van a preguntar El nombre Tal vez tus pasatiempos Sí Y una que otra cosita más Sí Y una inversión módica De 500 pesos Ah güey Y listo ¿Denio oficial? ¿Solamente ahí? Sí, denio oficial Facebook ¿Para qué me siguen Si no contesto de esta manera? Igual ahí en las One Soul Lo pueden checar One Soul Vals de YouTube Ahí pueden checar Todo el contenido De la escena local Donde pueden ver a DNI A Vegas A toda la gente mencionada A Draco Elemental No mencioné al Ska Porque me cae gordo Saludos a Ska Dando un abrazote Toda la gente que me estuvo mencionada Aquí la pueden ver Y este fue el podcast Que ya existe O no O no Nos vemos las siguientes semanas Espero nos haya gustado Un episodio muy largo Rompimos récord yo creo De largo del programa Pero pues Lo amerita Y siempre con los míos Lo amerita Lo amerita No, se están pasando lanzas invitados Están brindando mucho Donde puedo sacar Esta conversación Un besito Todos ahí en los vidrios Bye Bye Chau 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 Chau